hola hola espero se encuentren bien para esta guía autónoma vamos a aprender a hacer esténciles tales como estos ya estos esténciles los venden en el mercado que cuando vamos a trabajar esténciles vamos a utilizar diferentes materiales número uno tenemos estas puntitas plásticas que son las que usamos para guardar las hojitas tenemos las filminas tenemos hojitas de cartulina o podemos utilizar algún folder que ya no necesitemos ok vamos a ocupar un lápiz un marcador una cúter que tenga filo vamos a usar reglas si la necesitamos y vamos a utilizar una esponjita puede ser una esponjita de las que ustedes tengan vamos a utilizar pinturas para dar una demostración al final y vamos a ocupar tijeras cuando vamos a trabajar esténciles ocupamos fotocopias ustedes pueden bajar de internet diferentes copias de las que ustedes deseen yo tengo estas que ya seleccioné estas veces son bajas de la web tengo esta otra que no funcionan para hacer diferentes acabados en nuestras manualidades entonces cuando tenemos ya el diseño que que vayamos a trabajar lo que tenemos que hacer es calcar si vamos a trabajar sobre cartulina y no logramos ver el diseño entonces ocuparíamos un pedacito de de papel de papel de calcar ok entonces vamos a sacar un pedacito y vamos a calcar aquí tenemos esta mariquita entonces la vamos a transferir por todo el contorno por todo el contorno transfieren transfieren todo el diseño ahí lo tenemos y aquí queda transferido podemos hacer varios diseños y luego recortamos pero para que aprendamos podemos hacer nuestras propias plantillas como esta esta ya la tenemos calcada ok también podemos utilizar estas radiografías la que nos hacen a nosotros cuando vamos al hospital ok podemos hacer un diseño grande o podemos hacer un diseño pequeño entonces vamos a recortar un pedacito para que hagamos una muestra ok igual este ya no ocuparía poner el papel de carbón sino colocaríamos la pieza por encima y lo transferimos 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 todo el diseño vamos calcando con mucho cuidado todo el diseño en que podemos utilizar estas plantillas bueno cuando vamos a trabajar y hacer detallitos sobre madera sobre barro sobre piedras sobre algún cuadro podemos utilizarlo dando una aplicación con esponja en brochita seca ok veanla acá ahí la tenemos ahora procedemos con el cúter a recortar colocando la mano hacia adelante y el cúter en este lado venimos a cortar y cortamos vamos jalando la cúter vamos jalando vamos jalando acá con mucho cuidado aquí tenemos la primera no la jalan sino que la sacan punzando con la cúter de esta manera igual a todo a todo el diseño con mucho cuidado con mucho cuidado si la pieza es muy pequeña pueden meter en el centro hacen como una cruz luego pueden meter una tijerita pequeña y lo van sacando y lo van sacando lo ven voy a darle vuelta a la tijera aquí van cortando van cortando van cortando cortando hasta sacar todo el diseñito que quede bien bien recortadito ok de esa manera vamos a ir sacando todo el diseño ok si lo hacemos en en cartón o cartulina igual sacamos el diseño la mano hacia un lado totalmente opuesta o hasta donde va cortando la cuchilla para no provocar un accidente vamos colocando vamos moviendo la figura aquí lo tenemos esto es como una una mariquita pintaríamos en negro lo que es la mariquita y las alitas pintarían en rojo y se va sacando ya ven ok aquí tengo ya una más adelante ok ya la tenemos la ven ahora bien esta ya yo la tengo adelante esta ya es entonces por ejemplo si ya tuviéramos que pintar en una cajita tuviéramos que pintar en un pedacito de madera o en el mismo papel lo que tenemos que hacer es colocar la plantilla e ir haciendo detalles por ejemplo ya yo la había pintado por acá y puedo colocar una acá puedo colocar una acá y puedo ir dándole movimiento a nuestro diseño entonces colocamos la plantilla y con un poquito de pintura negra vamos a coger con una esponjita vamos a coger con una esponjita limpiamos y venimos acá y esponjeamos eso es lo que no y vamos a coger en esta en esta y vamos a coger y vamos a coger si y vamos a coger y así lo pueden hacer en una piedra pueden hacer flores pueden hacer y ya tengo una plantilla ya lista pueden hacer flores ok y las pueden colocar acá metemos acá y vamos esponjando esta es la parte fácil de tener en papel que yo lo puedo ir moviendo y lo voy acomodando también existen estos troqueles de esto de otras o de otras marcas cuando trabajamos estos troqueles lo vamos a utilizar de la siguiente manera vamos a tomar un pedacito de la radiografía y vamos a utilizar entonces bajamos y presionamos y cortamos ahí ya nos queda una flor entonces estos se usan para una cosa y esto ya lo vamos a usar como plantilla entonces colocamos nuestra plantillita y aquí podemos decorar con una flor cogemos un poquito de pintura de color y esponjamos esta es una muestra ustedes ya detallan más para que practiquen para que puedan hacer la tarea con más facilidad aquí podemos meter ven que bonito esa sería la tarea una tarea sencilla como trabajar nuestros propios esténciles espero les haya quedado claro y nos vemos en un próximo tutorial muchas gracias